Estas son señales muy claras que demuestran que tu pareja está dejando de quererte, así que presta atención. Número 1. Evita salir contigo. Siempre pone pretextos el cual te dice que está cansado o que está ocupado para el simple hecho no salir contigo. Número 2. Te reprocha todo. Esta persona con la que tú estás y la que ya no siente ni el mínimo amor hacia ti, cada cosa que tú hagas le molesta, cada cosa que tú digas le molesta y es un argumento fundamental para que ella o él esté peleando constantemente contigo. Número 3. Contacto físico. Si tu pareja es una de ellas que ya no te besa, te abraza, te acaricia, mucho menos tienen intimidad, eso es otra señal que demuestra que lamentablemente la relación de pareja está llegando al fracaso.